Ruin es el nuevo DLC de Security Breach, el cual presenta una nueva atmósfera y un nuevo estilo diferente al juego base que habíamos tenido, contando a su vez una nueva interesante historia, centrándose en cómo quedó el Megapixaplex después de los acontecimientos de Security Breach, haciendo presencia el nuevo antagonista, The Mimic, el cual ya habrán escuchado un millón de teorías y curiosidades. Pero, ¿será que este DLC cumplió con nuestras expectativas? Bueno, esto lo resolveremos comparándolo con el mismo Security Breach, viendo sus diferencias y centrándonos en lo que hizo mejor cada parte. Así que empecemos por lo primero, nuestros protagonistas. A pesar de tener el mismo juego, Ruin nos presenta a Cassie, y gracias a la información que se puede recuperar del DLC, sabemos que ella ya ha estado en el local, celebrando su cumpleaños, e incluso también puede que haya estado por un tiempo dentro de la guardería. No sabemos mucho de su relación con Gregory, pero parece que este último la consoló cuando prácticamente nadie de sus amigos fue a su fiesta de cumpleaños, y de ahí generaron un vínculo muy fuerte. Y digo esto porque ella se preocupa inmensamente por rescatarlo, lo cual al final la hace muy vulnerable al engaño de la Mimic. Pero eso no quita el primer punto. ¿En dónde vamos? Se metió a un lugar abandonado con un muy posible riesgo de perder la vida, solo para salvar a un amigo. Eso sí es amistad. Por otro lado, tenemos a Gregory, el protagonista del juego base de Security Breach. Dentro del mismo no podemos encontrar mucho de su historia, tal vez algunos indicios de sus terapeutas, pero no mucho más. Para nuestra suerte, este personaje es aparentemente mencionado en un libro de los Tales from the Pixaplex, explorando un poco más sobre el personaje, pero que carece tanto de importancia en el juego original. Y ya con todo y spoilers, Gregory parece ser un hacker, y esto lo ha realizado tanto con los arcades que vemos, como también con los animatrónicos. Así que digamos que este pasado sustenta un tanto la capacidad de Gregory de poder sobrevivir una noche completa con animatrónicos super avanzados que quieren atacarlo. Además que debe de conocer el Megapixaplex muy bien. Analizando la importancia que ambos tuvieron en sus respectivas historias, digamos que cada una está justificada. Gregory, por ejemplo, quería descubrir y saber más sobre las desapariciones que estaban ocurriendo. Y Cassie, debido al supuesto mensaje de Gregory, fue a buscarlo. Quiero pensar que tenían una amistad muy profunda y fuerte, pero la verdad es que no se detalla muy bien. Aún así, fue suficiente para arriesgar su vida. La verdad es que cada uno tiene sus propias prioridades y propósitos en sus respectivos juegos. Pero creo que de cierta forma la ingenuidad de Cassie nos hace ver lo transparente y buena persona que quiere ser. Y si adentrarse al Megapixaplex no es prueba suficiente, vamos, hasta le arregló la caja de voz a la Rob Chica, incluso cuando ésta pudo haberla atacado. No es de extrañar que Cassie sea, de alguna u otra forma, más confiable que el propio Gregory. El cual dejó dañado a cada animatrónico, excepto a Freddy. En este aspecto sí que podemos ver una clara diferencia, y yo la verdad me quedaría con Cassie. Esperemos que Ruin no sea su única aparición, pero después de la caída del final, déjenme decirles que dudo mucho si ha sobrevivido. En cuestión de mecánicas, creo que el juego base posee más, ya que en este tenemos el Fastwatch, el cual nos da las cámaras y misiones. También tenemos la posibilidad de mejorar a Glamrock Freddy, incluso adentrarnos en él para que los animatrónicos no nos sigan, aunque tiene sus limitaciones, el cual es la batería. Pero también poseemos ciertas herramientas como la linterna y una cámara, que sí, son recargables. Y además también tenemos el Fast Blaster, el cual es muy efectivo a la hora de aturdir a los animatrónicos. En cambio, en Ruin solo tenemos la linterna y la llave, en cuestión de herramientas. Aunque cabe resaltar que aquí la linterna no la tenemos que estar recargando, pero eso no es todo, ya que algo que ha caracterizado este DLC es el poder de usar la máscara de Bani, el cual nos hace adentrarnos en el mundo digital, ayudándonos a pasar con éxito ciertas áreas a través de realizar algunos puzzles. Por otro lado, aquí también tenemos a las dichosas cámaras, aunque ya no son portátiles, pero las tenemos en los momentos oportunos, es decir, solo cuando las necesitamos para avanzar. Con todo lo mencionado, a mi parecer consideraría que Security Breach, es decir, el juego base, merece ganar, porque implementa y se foca en explorar, y para ello nos dieron más herramientas con las que podemos, de cierta manera, usar para evitar a los animatrónicos. Además, no olvidemos que en el juego hay ciertos momentos que nos dan una referencia a los snaps originales, en donde tenemos que cerrar o electrocutar las puertas para que los animatrónicos no entren. Aunque bueno, nadie va a negar que los puzzles de Ruin también son interesantes, pero Security Breach fue más ambicioso. También, algo que podría marcar mucha diferencia es la manera en que se desenvuelve el juego. Ruin parece ser un DLC más lineal, es decir, no tenemos rutas que elegir, solo es una historia. Para conseguir los tres finales, tenemos que llegar a un mismo punto, que prácticamente es ya cuando el juego está por acabar. En cambio, en el juego base podíamos elegir, aunque a mi parecer no estaba muy bien ejecutado, pero es así como el juego avanzaba. Y claro, esto influía en algún final que podríamos conseguir. Security Breach nos invitaba a explorar y encontrar maneras de salir del Megapixaplex. Qué mal que los bugs y algunos errores de implementación arruinaran esta experiencia. Buena idea, pero mal ejecutada. En cambio, el DLC no es muy ambicioso en este sentido, pero a mi parecer estuvo mejor implementado. Te aseguro que es más probable que te estanques en el juego base que en el DLC. Es de cierta forma intuitivo y es por eso que, en este aspecto, Ruin merece ganar. Por otro lado, nadie va a negar que ambas historias poseen una ambientación diferente. Security Breach está lleno, en su mayoría, de lugares muy iluminados. En cambio, el DLC está plagado de escenarios oscuros. De hecho, estos mismos escenarios nos recuerdan a ciertas partes en las que Security Breach sí se enfocó en crear una atmósfera más aterradora e inquietante. Los cuales podrían ser la parte de los endoesqueletos que te persiguen mientras no los miras. Así como la parte en donde destruimos a Glamrock Chica y somos arrastrados hacia el basurero del Megapixaplex. Sin embargo, FNAF, al ser un juego de terror, debió priorizar en Security Breach ese mismo concepto. Pero se quedó algo corto. En cambio, su DLC sí se da la respectiva importancia al terror. Es por eso que Ruin tiene otro punto aquí. Y acompañado del terror que posee la misma ambientación del juego, viene lo que nos hace supuestamente saltar del susto. Así es. Hablo de los Junkers, los cuales vamos a comparar. Primero que todo tenemos a Glamrock Chica. Su Junker en el juego base es así. Y en el DLC es de esta forma. A pesar de que en el DLC tiene un Junker más elaborado, a mi parecer, el que mejor encaja es el de Security Breach. Si pasamos a Montgomery Gator, veremos su Junker así. Y en Ruin de esta manera. Aquí el que mejor encaja es el último. Incluso se ve como casi intenta resistirse. Pero al final, no lo logra. En caso de Robson Wolf, su Junker es... Y en el DLC es así. Y creo que en el segundo le faltó algo de agresividad. Porque en el primer Junker se ve a Roxy muy enojada. Así como también presenta más colmillos, lo cual lo hace ver un tanto... amenazante. Continuando con Glamrock Freddy, este sí no tiene su versión dañada en el juego base. Así que solo voy a mostrar cómo es su Junker solo para tomarlo de referencia. Tanto en el juego base... como en el DLC. Posteriormente tenemos a Glamrock Endo, en donde nos ataca de esta manera en el juego base. Y así en el DLC. Y no vamos a negar que en este último está mejor trabajado. Pero la del juego base no está nada malo. Luego tenemos el Junker del Mini Music Man. Tanto en el juego base... como en el DLC. Y la verdad yo creo que está mejor logrado en el primero. Aunque las diferencias son mínimas. Y bueno, cae esta carta que existe en Junker de un montón de estos en el DLC. Pero como se aleja mucho el original, no lo sumaremos en cuenta. Y por último tenemos al animatrónico más importante. A Map Bot. Y a Mask Bot en el DLC. Que vendrían a ser prácticamente lo mismo, solo con diferente nombre, así que... ninguno es mejor que el otro. Aunque por lo menos el del juego base tiene una voz diferente. Ya visto estos Junkers, podríamos decir que estos se renovaron para agregar más animaciones. Animaciones más elaboradas. Mejorando algunos, y empeorando... algunos otros. Aunque es algo más subjetivo. Así que debido a que no hubo una gran diferencia, a mi parecer, quedaría este aspecto en empate. Aunque en mi opinión, Ruin tiene una ligera ventaja. Aunque nos faltarían los Junkers de los antagonistas principales. Y eso ya sería muy debatible. Porque sí, cada uno tiene su respectivo villano principal. En el juego base teníamos supuestamente a Vanny. Sin embargo, a pesar de que ésta tenía un gran lore en Hell Wanted, y por lo tanto, un gran potencial, al final dentro del juego terminó siendo un personaje más al que evitar. Y eso le quitaba seriedad de importancia. No vamos a mentir que sí tuvo cierta relevancia Vanessa, pero no la suficiente. Lo que sí se hizo bien es relacionarla con los arcades de Princess Quest. Ya que si completábamos cada arcade, podíamos conseguir un final bueno para Vanny. Aunque podríamos decir también que Pulltrap es otro antagonista relevante. Pero vamos, ni teníamos indicios de él y aparece así de la nada. Y no, no funciona. Debieron aprovechar a Vanny o a Glitchtrap, que también había aparecido en Hell Wanted. Por otro lado, en Ruin tenemos a Adam Mimic. A este sí se le da la importancia que merece, dando pistas de quién es, pero sin descubrir su identidad hasta el final. Y, a su vez, dándole una buena presentación. Aunque la verdad deberíamos ser algo ingenuos para no sospechar que se trataba de él. Pero de hecho, su aparición es importante para Snuff, porque es el primer personaje que aparece en un libro antes de ser implementado en algún juego. Pero aparte de eso, Adam Mimic tiene su propia relevancia dentro del mismo DLC, suplantando la identidad de Gregory. Pero eso sí, digamos que no tiene las mejores motivaciones, debido a que este solo es un animatrónico que está diseñado para imitar y también para desmantelar endoesqueletos. Aunque en vez de eso, desmantela personas. Y ya. Eso es lo único. No tiene algo contra Cassie, ni nada por el estilo. Solo es una inteligencia artificial enfocada en cumplir su programación, y también el de sobrevivir al parecer. Esto hasta que descubramos que Adam Mimic está poseído, que eso ya sería otro tema de especulación. Sin embargo, hasta ahora no lo sabemos con certeza. Pero claro, no dejemos de lado a Entity, o como sea que lo vayan a llamar, una inteligencia artificial que evita la liberación de Adam Mimic, aunque no fue muy efectiva la verdad. Pero de hecho, es curioso que a la hora de jugar éste tenga más relevancia que el propio Adam Mimic, ya que es un limitador a la máscara de Bunny. Nos puede provocar un game over y nos estará fastidiando a lo largo del juego. A partir de lo que hemos dicho, podemos plantear una curiosa analogía. Entity vendría a ser una especie de Bunny, ya que estos dos son los que provocan un fastidio para el jugador. Por otro lado, Adam Mimic y Bone Trap no aparecen hasta el final, en donde tendremos que vencerlos o escapar. Tomando en cuenta esto, y lo que detallé anteriormente, nos daremos cuenta que en el DLC está mejor hecho. Entity es más molesto que Bunny, pero también nos da cierta intriga de qué es y cuáles son sus motivaciones. Y en el caso de Adam Mimic, pues a éste no le tenemos que prender fuego por vigésima vez, engañándonos a nosotros mismos de que a huevo la tercera es la vencida, sino que somos perseguidos para escapar o enfrentarla. Así que sí, punto para ruin. Ya como último aspecto, acompañado de los principales antagonistas, tenemos sus respectivos desenlazas. Como había mencionado anteriormente, Security Breach tiene siete finales diferentes, y los más relevantes eran el final de Burn Trap y también el de Precys Quest. Así que es una buena noticia que a éste último lo sigan considerando. Y también que haya en ruin algunas referencias al final de Burn Trap. En sí, la conclusión de Precys Quest es un tanto abierta. Es decir, salvamos a Vanessa, pero ¿qué de todo lo demás? Niños desaparecidos, Boom Trap dejando el Mega Pizzaplex, Glitch Trap, la amalgama del Hermitronik que se llamaba Blob. ¿Qué fue de todo eso? No se explica. Y en el DLC tampoco es como si dejaran las cosas muy claras. Tenemos tres finales, uno más confuso que el otro. En el final del ascensor simplemente descubrimos que Gregory está dispuesto a extradicionarnos solo para que Dominic no escape. Y en el final del scooper nos enteramos que en ese lugar había un scooper room, probablemente construido por Hendrick. Aunque es un tanto contradictorio, debido a que sigue estando en buen estado a pesar del tiempo y que sufre un incendio. Aún así, sigue siendo un final abierto, aunque creo que el más aceptado es el final del ascensor, porque no creo que se deshagan tan rápidamente de Dominic. O tal vez sí. Independientemente de cuál sea la respuesta, aunque este DLC responde algunas preguntas, también deja muchas otras. ¿Cómo que el gran rock Bonnie está destruido y fue dejado en los bolos así de fácil? ¿Qué pasará con Dominic? ¿Habían almas dentro de los robots de carteres de seguridad? ¿Por qué la máscara de Bunny nos hace atravesar ciertos objetos específicos? ¿Casi sigue viva? Y sobre todo, ¿dónde está Lupita? Pero como siempre, estos finales son una oportunidad más para que la comunidad empiece a teorizar impulsivamente. ¿Conclusiones? Bueno, el DLC Ruin a comparación del propio Security Bridge posee una protagonista con la que podemos simpatizar de una mejor manera. No posee tantas mecánicas como el juego base, pero sí se defiende muy bien con sus nuevas implementaciones. No es ambiciosa, pero el desarrollo de la historia tiene un buen ritmo, tiene una corta duración, pero una gran cantidad de buen contenido. También se enfoca en dar un nuevo aspecto al Mea Pixaplex, con una atmósfera más tétrica. Asimismo, los Chunkers tuvieron una mejora en sus animaciones, aunque eso no quiere garantizar que sean todos mejores que lo del juego base. Además, se le da más importancia a los antagonistas principales presentados, como The Mimic y Entity. Con todo esto expuesto, te puedo garantizar que el nuevo DLC Ruin vale mucho la pena, incluso más que el propio Security Bridge. Seguramente habrán personas que piensen lo contrario, y está bien, pueden dejar sus opiniones abajo en los comentarios. Así entre todos tendremos más perspectivas de cómo ver el juego. Mientras tanto, esto es todo lo que quería hablar acerca de Ruin, y como este, me ha hecho seguir teniendo esperanza con los próximos proyectos de Snuff, y que Steel Wolves Studios y es muy capaz de entregar historias y experiencias muy buenas. Así que esperaré con ansias el próximo Hell Wanted 2. Pero mientras tanto, pueden ver este video donde se compara el Hell Wanted con los juegos originales. Seguramente los mantendrá entretenidos al ver las cosas en que se diferencian y en las que coinciden. Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero que lo hayan disfrutado, y nos veremos en algún nuevo próximo video.